Música Gretel Gago es una madre de familia que quiso aprovechar sus habilidades con las manualidades para crear el taller de arte Evangeline. El taller Evangeline empezó hace tres años, cuando yo renuncié a una empresa privada, quería un negocio propio y ahí fue creado taller de arte Evangeline. Se me dio la oportunidad, con la liquidación pues pude impulsar el negocio. Ahí está, la luciérnaga más hermosa de toda la creación. ¿Evangeline? Bueno, va a sonar algo ridículo, pero la verdad es que es de una película de Disney, creo que es La princesa y el sapo. Entonces una de las luciérnagas se enamora de una estrella, esa estrella se llama Evangeline. Entonces me enterneció tanto el amor puro que le tenía la luciérnaga a la estrella, que le puse Evangeline al taller. Su madre es apoyo importante en este taller. La apoyamos en el poroplaje, en el corte, porque la que pinta es ella. Verá, ese es un talento que Dios da y ella tiene ese talento, gracias a nuestro Señor. Y ese talento pues ella lo expresa en la pintura, en cada cosa que sale de sus manos. Trabajo el poroplaz, el fomi, como puedes observar en el estante lo que son las piezas de fibran en pintura. Si vos me pedís que yo te decore un salón, yo lo hago, centro de mesa, todo lo que es en decoración, arreglos y que se puedan elaborar, que este me alcance, yo lo hago. Para Gretel, su familia es un impulso esencial en su vida. Cuando uno pasa situaciones difíciles en la vida, ese es el mayor impulso que uno puede tener para lograr salir adelante, y más cuando uno tiene hijos. Ellos son los dos motores que tengo, que cada día me hacen emprender más y luchar en esta vida. Si gustan decorar sus fiestas, cumpleaños, bautizos o adquirir un detalle especial, pueden encontrarlos en Facebook como Taller de Arte Evangeline. Me pueden buscar en la página como Taller de Arte Evangeline, número 7557-6701 y la dirección es de los semáforos del Conchita Palacio, 6 y media lado. Con imágenes de Alan Mendieta y edición de Lisette Vargas, para De Sol a Sol, Jacqueline Saledón.